Continúa, continúa la pinza de extorsión emocional que está sufriendo Edmundo González. Y hablo de pinza porque, por un lado, presiona la dictadura de Nicolás Maduro a través de Jorge Rodríguez con unas amenazas de publicar unos audios. Y, por cierto, ha publicado unos y, si nos da tiempo, lo veremos en este vídeo. Si no, daremos lugar a otro vídeo. Y, por el otro lado de la pinza, ¿sabes cómo funciona una pinza? Tenemos al gobierno de España. El gobierno de España que no deja en paz a Edmundo González y no deja de actuar de una manera que es susceptible de ser considerada una forma de presión y de chantaje porque Edmundo González todavía está a la espera de que se confirme su asilo, asilo que tiene que confirmar y conceder el gobierno de España y que, a la vez, este gobierno de España se encarga, mientras tanto, mientras todo esto está en proceso, se encarga de publicar un comunicado en nombre de Edmundo González. Y, ojo, te repito, el gobierno de España publica un comunicado en nombre de Edmundo González que ni ha sido rubricado con firma por Edmundo González, ni ha sido publicado por parte de Edmundo González en sus redes sociales habituales, diciendo en este comunicado que, poniendo, por tanto, palabras en la boca o en la pluma de Edmundo González, de que el gobierno de España no extorsionó en ningún momento ni presionó a Edmundo González. ¡Qué extraño todo esto! Publicar un comunicado en nombre de Edmundo González sin firma de Edmundo González y sin que Edmundo González lo difunda a través de sus redes sociales habituales. Y sabemos que Edmundo González es una persona extremadamente discreta y que su comportamiento hay que leerlo entre líneas y muchas veces hay que interpretar y prestar mucha más atención a aquello que no hace respecto a aquello que hace. Y precisamente que él no haya publicado ese documento, mientras todos los ministros del PSOE en tromba han publicado y han divulgado este comunicado a lo largo de la noche, entre ayer y hoy, puede hacernos suponer, o al menos a mí me hace suponer, de que estemos posiblemente, presuntamente, tenemos legitimidad al menos para dudar acerca de la posibilidad de que estemos ante un acto de desinformación institucional perpetrado por el mayor bulo de España, mejor dicho, ¿quién? El gobierno mismo. Sí, y además estamos delante de un caso de espionaje, puesto que los hermanos Rodríguez, o quién sabe quién, ha realizado, realizó en su momento, una serie de grabaciones dentro de la Embajada de España, sin el consentimiento de Edmundo González. Y además, entendamos también, sin el consentimiento de los embajadores y del gobierno de España, convirtiendo esas grabaciones en un caso de espionaje internacional, puesto que se han realizado en un territorio perteneciente a otro país, que pone nuevamente en evidencia las prácticas, los errores, la torpeza del gobierno de España, que o bien las permitió, o bien no puso todos los medios para que se protegiera a la persona que había pedido asilo, de acuerdo con el Tratado Internacional de Viena. Y posiblemente se haya vulnerado incluso el artículo 22.2 de ese artículo. Venga, vamos a analizar este comunicado en este vídeo. En la Embajada de España, presuntamente pudo haberse violado el punto 2 del artículo 22 del Tratado Internacional de Viena, quien ha escrito este documento tenía mucha prisa para comunicarlo. Y el hecho de que después haya sido publicado de manera coordinada por parte de todos los ministros, como un equipo de información o, quién sabe, desinformación sincronizada, pero el embajador no tenía por qué presionar a nadie. Al embajador le bastaba con que abriesen las puertas a quienes realmente extorsionasen. Y entonces se convirtiera en cómplice por generar las circunstancias y las condiciones para que esta extorsión tuviera lugar. No olvidemos que este tipo de coacciones son torturas psicológicas, permitiendo que entrasen en suelo europeo, suelo español y por tanto europeo, dos personas que no pueden pisar territorio europeo. El hecho de que el embajador se marchara de la sala es la demostración de la complicidad del embajador con el régimen de Venezuela. Porque la función del embajador tenía que ser la de proteger, ser garante, ser notario de esas conversaciones, ofrecer una protección a quien estaba pidiendo protección, motivo por el cual estaba dentro de la embajada. El embajador marchándose de esa conversación, de esa negociación, si es que se marchó y si es que hubo esa negociación, lo que hizo fue generar el vacío legal necesario para que Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez torturasen psicológicamente a Elmundo González y convirtiera a la embajada de España en una sucursal del helicoide para conseguir todo lo que el régimen de Maduro quería de Elmundo González. Yo creo que este comunicado, entre tú y yo, lo ha escrito el mismo ministro Álvarez o una secretaria. Pero es más, si vamos al X de Elmundo González, que es donde Elmundo González, vamos a darle refrescar a la página, donde Elmundo González publica todos sus comunicados oficiales, no existe ese comunicado. Elmundo González no realiza un comunicado. En el estilo de Elmundo González siempre está un queridos venezolanos, queridos amigos, queridos familiares. Y fíjate que nunca, nunca, nunca inicia un párrafo con la palabra no, con una negación. Esto yo creo que es suficiente como para volver, devolver y aterrizar todo a una realidad de los hechos. Y es que Elmundo González no ha firmado ni ha publicado ese comunicado que sí ha publicado el gobierno de España y que presuntamente pudo haberse violado un artículo del Tratado Internacional de Viena, el punto 2, donde el Estado receptor, es decir, el gobierno de España, no puso todas las medidas adecuadas orientadas a mantener la tranquilidad y la dignidad. Hay que considerar que Elmundo González sigue rehén también del gobierno de Pedro Sánchez porque está a la espera de asilo. Y bajo esa condición, ¿quién no firmaría cualquier cosa? Puesto que de ahí podría venir incluso la denegación. Esto podría ser susceptible de ser considerado una forma de presión más a Elmundo González por parte del gobierno de España. Oye, vamos a publicar esto y cállate, no digas nada, porque si no, esto puede comprometer tu asilo. Este comunicado, el mero hecho, la mera existencia de este comunicado, publicado primero por el gobierno de España, antes que por Elmundo González, para mí, desde mi análisis, no es más que la demostración más fehaciente de que hay unas presiones que está sufriendo Elmundo González y esas presiones provienen del gobierno de España, del gobierno de Pedro Sánchez. Pero ahora vayamos al espionaje. Sí, porque hubo un supuesto espionaje. Alguien grabó la conversación o parte de la conversación de muy mala calidad para que después Jorge Rodríguez pudiera extorsionarle. Grabaron a Elmundo González en contra de su consentimiento, puesto que él en ningún momento dio consentimiento para ser grabado. Eso es evidente, eso es patente. Y, quién sabe, incluso si contra el consentimiento o con el beneplácito del embajador. Si fuera contra el consentimiento del embajador, estaríamos ante un caso de espionaje. Y si fuera con el consentimiento del embajador y el no consentimiento, la falta de consentimiento por parte de Elmundo González, entonces tendríamos que el embajador sería cómplice de este delito. Se habla de que esa persona que estaba allí es un contacto de José Luis Rodríguez Zapatero. Eso, por lo que me ha llegado, no puedo confirmarlo. Y que parece ser que fue quien posiblemente puede haber traicionado a Elmundo González grabándole contra su voluntad. Y queremos verlo desde la perspectiva de género. Interesante, desde una visión a lo Irene Montero. Podríamos decir que lo que ocurrió en la embajada de España fue una violación de los derechos de Elmundo González, puesto que fue alterado su consentimiento bajo sometimiento químico, el alcohol. Estamos diciendo que el mismo Jorge Rodríguez dijo que olió como un tufillo, ¿no? Y que, por tanto, Elmundo González pudo haber sido vio por sometimiento químico y como el consentimiento tiene que estar en el centro. El consentimiento fue alterado por la alteración de la percepción por efecto del alcohol. Lo que se hizo contra Elmundo González en territorio español fue una violación total de sus derechos. Igual que le sucede a una mujer cuando la emborrachan y hacen cosas íntimas con ella. Y si además todo esto lograban y lograban sin su consentimiento, bueno, estaríamos delante de un caso para muchos años de cárcel. Y si esto ocurriera en una embajada española, ¿qué pasaría si fuera un caso de género? Con el embajador, con el ministro de Exteriores y hasta incluso con el presidente del gobierno. Rodarían cabezas, ¿verdad? Bueno, esto entonces es lo que esperamos que suceda porque aquí estamos ante otro caso más de violación de derechos humanos. Y no me digas que esto no es igual de importante. No te digo si incluso más. En fin, cuéntame qué es lo que opinas tú acerca de esta visión. ¿Crees que Elmundo González fue forzado? Y si no fue forzado, puede ser que fue inducido a través del sometimiento químico. Y sobre todo, ¿crees que en una o en ambas situaciones tendríamos el que poner el consentimiento en el centro? ¿Crees que hubo consentimiento? ¿No lo hubo? ¿Crees que sería válido el consentimiento bajo los efectos del alcohol? ¿Y la grabación? En fin, cuéntame lo que te parezca. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo.